... Bueno, y el tema del asado en la ESMA sigue dando que hablar. Y sigue dando que hablar y ustedes están viendo los protagonistas que están con nosotros, que no son apologistas, ni siquiera simpatizantes de nada que tenga que ver ni con la derecha, ni con la dictadura. Nada. Es gente que sufrió todo esto y que hoy está despreciada por el gobierno. Miguel Bonazzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo vivís? Porque vos en algún momento inclusive tuviste participación política cercana al kirchnerismo, te acercaste con la honestidad de creer que ahí había alguna cosa con la cual vos tenías afiliado. Claro, por supuesto, porque al comienzo, digamos, una de las cosas que justamente me atrajo es lo que hoy está totalmente degradado y desvirtuado, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la memoria histórica, la reivindicación de la memoria histórica. Y me pareció que Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner jugaban sinceramente en ese sentido. Entonces me pareció que, aunque no compartía un montón de cosas con ellos, entre otras cosas yo nunca pertenecía al PJ, ni siquiera cuando fui secretario de prensa de Héctor Cámpora pertenecía al PJ, pertenecía a la JP, es la sigla al revés, una cosa es la JP y otra el PJ. Pero pensé que pese a eso, digamos, era sumamente alentador. El cambio en una corte que ahora es vituperada, la defensa de los derechos humanos, la recuperación de la memoria histórica, recuerdo, por ejemplo, épocas en las cuales en giras en el exterior, cuando fueron a visitar Auschwitz, Cristina y Néstor, dijeron que había que hacer mi libro Recuerdo la Muerte en Cine, ¿de verdad? Sí, 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 exactamente. Y dije, bueno, pensé que evidentemente el tema de la ESMA les tocaba profundamente. ¿En Auschwitz hay asados? No, no. Obviamente que no hay asados en Auschwitz, obviamente que en ninguno de los lugares donde vos encontrás las huellas de lo que fue el holocausto, o las huellas de lo que fue el terrorismo de Estado y el genocidio de los nazis, o en el Valle de los Caídos hecho por Franco, pero donde hay enterrados, ¿no es cierto?, franquistas y republicanas, a nadie se le ocurre hacer una mironga, ahí va un paso doble, es decir, lo de la ESMA no tiene nombre. Pero lo que no tiene nombre no es solo que lo haya hecho Alack, porque Alack es un clásico político que comienza en la extrema derecha, ¿no es cierto?, del peronismo, en la extrema derecha, que incluso se vincula en nombra en posiciones oficiales a gente de la extrema derecha del CNU, que era una organización terrorista de extrema derecha, ¿no es cierto?, que asesinó a mucha gente, como Pipi Pomares, bueno, para no hablar de ciertos contactos con dealers del narcotráfico como Ferroviero. Lo que me asombra profundamente es que dirigentes de los derechos humanos, que incluso son de La Plata, que saben muy bien lo que el señor Alack ha hecho como intendente en La Plata, donde acuñó seis denuncias penales en su contra, ignoren todo esto y lo defiendan, y defiendan el asado de Alack en la ESMA, y defiendan que Alack lleve compulsivamente a los empleados del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, a un acto de carácter proceditista, cosa que ofende profundamente el sentimiento de otra gente de otros derechos humanos que lo están defendiendo de verdad. Hay un dato fundamental, y tengo desgraciadamente que hacer nombres, no quisiera, pero ignora a Ebe de Bonafini, que es de La Plata, que Alack nombró secretario de orden público a un represor condenado en Neuquén a ocho años de prisión, y las madres de Neuquén y los hijos de Neuquén consideraron que era una condena bajísima porque se le habían comprobado en el regimiento 181 de Neuquén gravísimas violaciones de los derechos humanos, me refiero a Gustavo Pitón. También estuvo a cargo de la seguridad del Banco Municipal, que quebró, ¿no es cierto?, escandalosamente. Hay denuncias hasta de gente que está hoy en el oficialismo, como Horacio Berbisky, sobre ese tema de la seguridad del Banco Municipal de La Plata. ¿Puede ignorarlo Estela Carlotto? Yo se lo pregunto sinceramente. ¿Pueden ignorarlo? ¿Cómo han ignorado al represor Rubén Osvaldo Bufano en San Juan, protegido por el gobernador José Luis Gioja, uno de los aplaudidores que el otro día, no es cierto, en el carnaval de La Fragata estaba ahí saludando a la presidenta? Entonces, acá hay complicidades. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que han sido cooptados los organismos de derechos humanos, desgraciadamente, desgraciadamente. O sea, a ver, quiero ser muy claro con esto. No niego la lucha histórica llevada a cabo y los éxitos impresionantes logrados por las abuelas. Por supuesto. Mucho más que por la asociación de Buenafini, por cierto. Muchísimo más. Muchísimo más concreto, muchísimo más preciso, muchísimo más puntual la recuperación. La recuperación.